¡Yo! ¿Cómo están muchachos? Sí, lo sé, he regresado a los viernes de reacción. Dejé de hacer estos videos, yo sé, ¡cama! ¡Cama! Dejé de hacer estos videos porque se me malogró la computadora, he tenido varios problemas, pero ahora ya estamos todos activados. Así que el día de hoy muchos de ustedes me han estado pidiendo que reaccione a videos satisfactorios. Sí, es una tendencia en YouTube donde la gente revienta granos. ¡Ahhh! A mí personalmente eso me da asco, así que eso no lo voy a revisar, pero vamos a relajarnos el día de hoy, a relajar la mente, porque mañana es Halloween y mañana la gente va a estar pidiendo mucho terror. Vamos a relajarnos un rato con videos satisfactorios. Pero antes de empezar, yo sé que muchos no están suscritos, miren aquí está el rango, así que suscríbete al canal para llegar a los 5 millones y revelaré mi frente sin gorra. Así que vamos a empezar y métele un bitch slap. ¡A ese botón de like! ¡Uy! Nuestros amigos japoneses trayendo... ¿Qué es esto? ¿La mano? ¡Uuuu! ¡Qué rico! ¡Uuuh! Es como un slime. ¡Mmm! Me estoy relajando, me estoy relajando con... ¡Uuuh! ¡Mmm! 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 Es un slime bien raro. Bueno, los japoneses son bien raros en sí. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Gelatina! ¡Guau! ¡Uuuh! 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 ¡Guau! ¡Muy satisfactorio! Me están gustando estos videos, me estoy relajando mucho más. ¡7 de 10! ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Cómo petróleo? Ah, también es una gelatina. ¡Uuuh! ¡Miren estos huequitos! Perdón si esto suena muy sexualizado, pero... Es muy satisfactorio. ¡Uuuh! Me gustaría tener una de esas cosas para jugar con eso todo el día. ¡Uuuh! ¡Nice! ¡Nice! Estos videos de Slime Song son muy populares en YouTube y tienen millones y millones de vistas. Son satisfactorios, pero no tan satisfactorios como esperadas. Así que vamos a ver los videos que ustedes me han mandado por el inbox de Instagram. Sí, reviso mi inbox de Instagram. Y vamos a ver si estos videos me satisfacen completamente y nos relaja antes de Halloween, el día del terror. A ver, una llanta. ¿Qué es esto? ¡Wow! Impresionante. ¿Satisfactorio? No lo sé, pero impresionante. No sé si esto es satisfactorio. Solo está cortando, creo, una limpa. ¡Wow! Es como un carrusel. Esto sí es satisfactorio. Eso me relajó bastante. ¡10 de 10! Pero bueno, suficiente con estos videos. No he encontrado nada realmente gratificante. Así que vamos a sacar las armas grandes. ¡La prensa hidráulica! Ahora sí, ahora sí. Quiero ver destrucción. ¡Uy, el termo no! ¡Wow! ¡Ahí tenía agua! Eso sí fue satisfactorio. ¡Y tenemos la calabaza para Halloween! ¡Yeah! Ahora las esposas no hacen nada. ¡Uh, el coco! ¡El coco! ¡Qué a ti, boy! ¡Nice! ¡Satisfactorio al 100 por ciento! ¡Uh, shit! ¡Damn! Se vino como Farah Aldo Shady. ¡Oh, me vengo! Slime. Dame slime. ¡Wow! ¡Qué tepo! Bueno, tengo que admitir que esta prensa hidráulica sí ha sido satisfactoria. Creo que es lo más satisfactorio que he visto el día de hoy. ¿Por qué? Porque me gusta destrozar cosas. ¡Como tu hermana! Pero bueno, vamos a ver una campaña que tiene Adidas, que es sobre todo esto satisfactorio. La campaña es de las zapatillas Adidas ZX. Vamos a ver si nos pueden satisfacer el día de hoy. Acá tenemos un maldito nublatron. Una pelota de ping-pong. ¿Qué va a hacer? ¡Qué va a hacer! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Épico! Muy bien, eso en la escala de satisfactorio me parece un 8 de 10. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué? ¿No es una zapatilla? ¿Es un pastel? El detalle es impresionante y sí, muy satisfactorio. ¡Esto es lo que quería ver! Una zapatilla en una máquina hidráulica destrozando cosas. Esa piña no le va a pasar nada bien, se los retizo. ¡Oh, yeah! ¡Sí, eso fue muy fresco! Estos son como marshmallows o algo así. ¡Oh, yeah! Eso tiene que estar en la escala de más satisfactorio que he visto el día de hoy. ¡10 de 10! Y me ha provocado hacer algo muy similar como esto. ¿Saben por qué? Porque yo tengo estas mismas zapatillas. ¡Wah, ha! Aquí están las sectas de Kiss, así que vamos a hacer un par de experimentos. ¡Adiós! 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 Me siento mucho mejor Escala de Satisfacción 20 de 10 Bueno, espero que se hayan satisfecho El día de hoy como yo lo he Hecho, espero que les haya gustado Este video, como siempre, me denle un BIT SLAP A ese botón de me gusta Y mandame por Instagram los videos Que quieres que reaccione o el tema Que quieres que hable, si, estoy leyendo Sus comentarios Y va a haber viernes de reacción Todos los viernes ahora que he regresado con mi computadora nueva Y todo lo demás, como siempre Suscríbete al canal y nos vemos el domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Los Ángeles